Oh mi señor, en este mundo, yo no tuve tanto Y siempre, viví contento, muy contento Oh señor mío, yo te doy gracias, sí, por las cosas que tengo Gracias, por todo aquello, que tú has hecho por mí, por mí Pero, en esta noche, quiero hacerte una plegaria Haz que mañana, haz que mañana, ella regrese a mí Oh señor mío, yo te doy gracias, sí, por las cosas que tengo Gracias, por todo aquello, que tú has hecho por mí Gracias, por todo aquello, que tú has hecho por mí Por mí, pero, en esta noche, quiero hacerte una plegaria Haz que mañana, haz que mañana, ella regrese a mí Haz que mañana, haz que mañana, ella regrese a mí Haz que mañana, haz que mañana, ella regrese a mí Haz que mañana, haz que mañana, ella regrese a mí Haz que mañana, haz que mañana, ella regrese a mí Haz que mañana, haz que mañana, ella regrese a mí